Una investigación de oficio inició las autoridades de la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos del Ministerio Público de la CEIBA, luego que la joven Fanny Mabel Torres, maldonada 23 años de edad, falleciera ayer jueves en una de las salas del quirófano del Hospital Regional Atlántida, supuestamente por negligencia médica. De oficio, a partir de este día viernes, comenzó las pericias investigativas para determinar la causa de muerte de la joven madre Fanny Mabel Torres Maldonado, que según los medios de comunicación habría tenido una cesárea en el Hospital Atlántida y posteriormente falleció. Todo este proceso lo está ya investigando y de oficio, como le digo, la Fiscalía de los Derechos Humanos de aquí de la CEIBA. Ante esta situación, familiares de Fanny se encuentran consternados ya que el pasado 28 de junio, la joven ingresó al centro médico para dar a luz, quien mediante cesárea tuvo un niño, sin imaginarse que no iba a haber un retorno. No, pues que se haga lo necesario, porque la verdad, ellos nunca dijeron qué es lo que tenían, solo nos mintieron, nos decían una cosa u otra y la verdad, nunca dijeron que él realmente por qué murió, ni nunca, o lo dijeron que tuvo tres paros cardíacos y es cosa que ella ni por cerca padecía de corazón, ni nada, ni tenía problemas en todo su control, ella estuvo perfectamente bien. Como dije, no tengo, como dice, palabras, tanto agradecimiento para desearle la felicidad de que nos hacen sentir bien, pues que estamos todavía, que tenemos más familia, no solo mi hermana que ya está en paz, descanse. Pues le pedí también a las amistades de que dejen ya a mi hermana descansar en paz y que quede en manos de ellos todos, pues y a todo esto, pues nosotros vamos a seguir con esta vaina hasta donde nos sale ya, como dice nuestro Padre Celestial, nos quita este dolor. Mientras tanto, las autoridades del Hospital Atlántida se encuentran abiertas a cualquier investigación por los entes de justicia para esclarecer si hubo o no culpabilidad del personal médico. Se hace toda la tensión debida, lastimosamente la paciente presenta, entra en un paro cardíaco, presentó tres paros, salió del primero, luego presentó otro paro, siempre en quirófano, luego salió del tercer paro y luego presentó nuevamente otro. Lastimosamente no se pudo sacar, es una muerte materna de una joven de 23 años, que nos da mucho pesar igual a nosotros como institución y obviamente porque deja un recién nacido, ¿verdad?, de quien se le ha estado atendiendo de la mejor forma. Lastimosamente esto se dio, estuvo a tiempo toda la tensión. Para Telenoticias les informó, seguí en Cámaras, Oscar Acosta.